En la clínica de alta complejidad de Valladupar falleció Luis Carlos Oviedo Lemus de 54 años luego de impactar la motocleta que conducía contra la glorieta de los militares en mediación del batallón La Popa de Valladupar. De acuerdo a testigos, la víctima que se movilizaba en exceso de velocidad y en aparente estado de embriaguez perdió el control provocando la colisión contra el bordillo de la glorieta. Se estableció que Oviedo Lemus fue llevado de urgencias hasta el centro asistencial, pero cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente murió. El hecho se presentó en horas de la madrugada de este domingo en mediaciones del batallón La Popa.